Mi nombre es Jenny Argueta, soy la licenciada encargada de la materia Inglés Técnico Aplicado a Administración de Empresas y este día nos encontramos con los jóvenes de esta materia desarrollando nuestra Business Fair o nuestra Feria de Negocios. El objetivo de ello es que los estudiantes tengan una experiencia de lo que es manejar un negocio, una empresa desde el inicio. Todas las ganancias que los jóvenes obtengan serán donadas a una entidad de caridad que ellos han escogido. Esta actividad se viene desarrollando desde el inicio del ciclo, una actividad por cada cómputo. Este día tenemos a todos nuestros negocios acá en el auditorio. Todos los jóvenes que están con nosotros este día pertenecen a la licenciatura de idioma inglés en el cuarto año de su carrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!